Si a mí me dicen Usaquén, pienso de una en este parque. Claro, y es obvio que es una parte representativísima de Usaquén, pero no es todo Usaquén, este es el parque de Usaquén, pero Usaquén va desde la calle 100 hasta el norte, hasta donde termina Bogotá, y desde la autopista norte hacia arriba, hacia la calera, hacia los cerros. Todo eso es Usaquén, no solamente el parque de acá, acá hay un centro gastronómico interesante. Vamos a ir a comer por todo Usaquén, un recorrido por Usaquén, así que ustedes no se pueden mover de este video y sugieren los más restaurantes. El tercero dicen que es el mejor, ¿será? ¿Qué es ese? Arrancamos con... ¿Esto es? Estos son palitos de queso, queso salchicha y queso bocadillo. Ok, queso salchicha y queso bocadillo, listo. Y estas son empanadas de pozo y champiñón y chorizo a pieza. Ok. ¡Ay! Nos están atacando por todos los flancos. Entonces tenemos empanadas de queso, que son de carne con papa y la tradicional de pollo. Ok. Estas son rancheras, traen carne, jamón, salchicha y un poquito de picante. Que la ranchera es famosísima acá, ¿no? Y la guayana. Ok, la pregunta es, ¿dónde estamos y qué dirección es? Bueno, nos encontramos en el barrio Verbenal, en la calle 188 con 15A. ¿El local se llama? Pincho y Pastel. ¿Queso? ¿Queso? Pocaillo. Los que tienen una casa, los que tienen una chicha. Ardilla, ardilla, prepárense para ver esto. ¡Mira, mira, mira, mírame! ¡Uy! ¡Farce! ¡Se va a quemar! ¿Debo quemarse con el bocadillo? Se va a quemar, sí, seguro. Piñas con lo que prueba para que haga un top. ¿No? Ok. Va mirando el top. ¡Au! ¡Au! La piña es hecha acá. Es decir, la ponen aquí a prepararla. ¡Wow! ¡Ajá! Es un hawaiano, es empanado, ¿verdad? ¡Uy, qué buena! ¡Uy! ¡Oh! ¿Este qué es? Papá rellena y pastel de yuca. El famoso. Marce, cuéntame un poquito de este negocio. 30 años, ¿quién arrancó con este negocio? Bueno, este negocio lo arrancó mi papá y mi mamá. Dos personas muy trabajadoras que comenzaron desde cero. Llevan 30 años en el sector de las comidas. ¿Y la mamá arrancó con este negocio tan hermoso, grande y brillante? ¿Cómo arrancó la mamá? La mamá arrancó en un casino donde estaba antes como Mirandela y Tejaros del Morco. Ella comenzó a ir con una caseta vendiéndole a los maestros de obra. Ella comenzó así y luego tenía un local súper pequeñito acá que tenía una ventana y comenzaron a hacer mucha, mucha, mucha fila al día. La gente comprándole sus empanadas, sus pasteles y esto se fue. Ya la misma gente nos pidió más y más espacio y fuimos creciendo. Todo hasta el momento está súper completo. ¿Qué horarios manejas? ¿Qué horarios manejas? Perdóname. Estamos volviendo alrededor de las 8 de la mañana y cerramos 10 y media de la noche. Tiene un huevo en la mitad. Así es, amiga. Miren el tamaño. Vean la mano. No es la forma mejor. No se puede partir ni la parte. Porque tengo que mostrar que adentro tiene un huevo completo, hermano. Tranquilo, tranquilo. No es la forma correcta de comer un pastel. Ese es pastel de huevo. Pastel de huevo completo, pero es un pastel hecho de yuca. Todo esbalado. La cara, la cara, la cara. Le gustó, le gustó. Voy con la papa, rollo. A ver, denme su top 3 de los productos que probó acá en Pinche y Pastel. Todo está bueno, todo está sabroso, pero me he enamorado, sin querer queriendo, de la empanada jaguayana. Qué cosa tan sabrosa. Muy bien. Y se da en la jeta con este pastelito. Se da en la jeta. Porque es que está una delicia. Además, me encanta el precio, me encanta el tamaño, me encanta todo. Muy bien. Y el tercer puesto. Es la ranchera. La ranchera. ¡Ay, mentira! La ranchera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, esos palitos de que se están. La champetúa del mono. Estamos en la localidad de Usaquén, calle 150, 19, 40. La champetúa del mono. Acá somos el champetudo. Ajá, vamos, Pai. Cami, ¿qué debemos comer acá sabroso, delicioso y poderoso? La salchita. La salchita. ¿Pero cuál? La super mixta. La super mixta. ¿Qué tiene, Tony? Salchicha cenú, carne de pollo, chorizo, butifarra, queso, salsa de la casa y rosada y papa chip. ¿Saldremos contentos con esa super mixta? Claro, casi un kilo de comida. ¿Casi un kilo de comida? Casi un kilo de comida. Por favor, una de esas y vamos a la cocina de hoy. Pero bailando, Camila. Bailando el champeta. El champeta, el champeta. Yo no sé ver. Ay, champetúa. 21 mil pesos ardilla. Poderosa. Se ve poderosa. Nos han garantizado que tal como nos la sirvieron hoy, se la sirven a cualquiera de los clientes. Fue un juramento de Camila. Sí, señor. La champetúa del mono. ¿Cómo es la dirección de la champetúa del mono? Calle 150, número 19, 40. ¿Cedritos todavía? En la zona de Cedritos. Claro. Barrio Cedritos, localidad de Usaquén. Sí. Típica salchipapa, costeña. Grande. Tradicional. Pabulosa. ¿Qué hay que mirar una salchipapa? Que las papas tienen que estar extra crujantes porque como tienen tanta salsa, después no se van a ablandar tanto. Aquí está el sabroso. Ah, uy, pero sí. Yo siempre miro que sea grande. No sé por qué. Y que tenga varias carnes me parece importante. Me parece que salchipapa sin queso costeño no es salchipapa. Sabrosa. Hay una salsa que me gusta mucho. ¿Qué es? ¿Qué salsas tiene? Hay como una salsa de la casa por ahí. Ah, la tártara. Qué buena esa tártara. ¿Quieren conocer gente bacana y comer sabroso? Invíteme a verlo siempre. Ah, no. No, vengan a la chante, tú, hermano. A ver que me juntó un buen tenebroso. Sí, si le pregunto así rápido, de 1 a 10, en sabrosura. Le pongo un 8.5. ¿Cuánto? Muy bien. Me gusta. Bueno. ¿Cómo la ve de precio? Es decir, 21.000 pesos por casi un kilo. No, oye, alcanza parados, está perfecto. Yo le pongo en serio en precio y le pongo 8.5. Parece que sea mela. Ah, no, porque mela no lleva tantito. Está full bacana. Full bacana, compadre. Otro lugar más chequeado en la localidad de Usaquén, barrio Cedritos, para que vengan y coman la salchipapa de la champetua del mono. Bye, el champetua de la que le dan descuento. ¿Por qué estamos tan románticos? Lindo. Este lugar se llama La Rosconería. Es un lugar que lleva muchos años. Salud para Carlos de Mario. Carlos Vargas. Carlos Vargas, ¿conoces a Los Insaciables? Sí, tú. ¿What? Los Insaciables. Ay, a ver, mis amores. Claro que sí, famosísimos. Unos deliciosos, unos churrazos, unos banquetazos. La Rosconería queda muy cerca a la plaza del parque de Usaquén. Como dos cuadras hacia el norte. Hacia el norte, calle 119 con carrera quinta. Sí, señor. 20. Venga, a ver, que no hay que pedir más. Aquí queda una como a postres, ¿no? Suena como a roscones. Bueno, miremos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que la Rosconería se llama así porque venden. Roscones. Ah, ok. Pero Roscones digamos que venderían en una panadería. ¿Qué es lo diferente de la Rosconería? No, no son. Y los que venden en las panaderías son demasiado diferentes. Vienen en muchas presentaciones. Sí. Y los roscones que más se venden y los que les vamos a mostrar ahora son el lomito muñón, el mousse de fresas, el sustido de chocolate blanco, el Nutella con fresas que lo tienen que probar. Esos son los que sí o sí hay que venir aquí a probar en la gama. El tradicional que siempre viene en el arequipe con queso, arequipe de salsa inglesa. Ok. Eso suena muy bien. Vamos a probar esto, a dar una vueltita aquí a la Rosconería. Llega nuestra modelo con nuestros roscones de... Ya me lo sé, este es de pollo. Pollo. Y este es de... De camarón diño. Ay, ella sabía que me encanta el camarón, gracias. Y este que viene es de... Y este es de lomito miñón, ¿sí? Lomito. Opa. Limonada de coco. Ok. Limonada de cerezo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Gracias, bro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos tres te gusta más a ti? Lomito. Me voy con el de lomito. Ya, yo les recuerdo. Las recomendaciones de la casa. Gracias, bro. Voy a aceptar una cosa. Mis veces es que siento que me torpe un restaurante tan fluido. Entonces me da miedo dañar algo. Ese es el miedo que hay que perder en la vida. Sí, pues aquí hay que venir. Tranquilo. Tranquilo. Uno dirá, pero no está plata por un rosco. Pero son roscones diferentes. Bien diferentes. Bien diferentes. Ya me enamoré. Vamos a ver esto. Los roscones los hornean ya con el relleno. O sea, que vienen por el relleno. Sí, señor. Y luego les ponen la decoración encima. La masa. La masa es muy rica. Es diferente a un roscones. La masa está increíble. Y se le sigue sintiendo el dulcecito del roscones. Aquí probaré el de camarón. Lindo, ¿no? ¿Le encantó? Sí, le encantó. Muy poderoso, en serio. El de pollo está muy bien. El de camarón es billón. La mostaza billón tiene algo. Y es que no le gusta a todo el mundo. Entonces, porque tiene un sabor bastante inmerso. Yo quisiera que lo probara. ¿Pero cuánto le califica usted en sabrosura, por ejemplo? A este le pongo un 8.5. Sí. A este le pongo un 8. Pero, en general, el restaurante me parece que está chévere. Me gustan los restaurantes diferentes. Y los restaurantes que tienen creatividad. Yo soy... Sí, en los que nos podemos venir a tomar fotos. Porque está maravilloso, la hueá, vamos. Marita, como hace para tragarse por ese pedazo. Hola, amiga. Estas maravillas que nos han preparado. ¿Este qué es? Suspiro de chocolate. ¡Oh! Dos de fresa. ¡Opa! ¡Qué lindo, ¿eh? Voy a partir aquí este para que ustedes vayan viendo. ¿Ese cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿Este cuál es? Buen sitio, vamos a poder... Salsa tan delicioso. Pruebe esto. Está delicioso. Si tienes más restaurantes para recomendarnos, díganos en qué localidad de Bogotá es, en qué dirección, en qué barrio. Oye, déjenos en los comentarios, creo que aquí los ganadores son los dulces. Los restaurantes están ricos, pero... ¿Sí? No, 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 yo me voy a poner el guesal. No, yo sí me voy a poner el guesal. No, yo sí me voy a poner el guesal. Bueno. Sigan recomendando restaurantes, que así es como llegamos al restaurante. No, 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 no